El Palermaso, golpe de humor cofrade. Capítulo patrocinado por el Cabildo Catedral de Córdoba. ¡Qué pedazo de cabildo! Va a la derecha atrás. Bueno, pararse ahí. ¡Qué pedazo de ganasto! ¡Cao veidorao! Ya. Pues está hecho en Córdoba. ¿Y el Palio? ¡Oh, qué candelería! Y esa peana de la Virgen de Plata. ¡Preciosa! Sí. Pues está hecha en Córdoba. ¿Y el Palio de Cajón? Con los bordados que tiene y esa crestería. Cosa más bonita. Sí. También está hecha en Córdoba. Igual donde esté hecho. Al fin y al cabo, lo bonito es que salga en cualquier cofradía de Andalucía. Bueno, yo me voy que tengo que salir los estudiantes. Los estudiantes salieron ayer, ¿no? Ya. Pero es que yo salgo en Córdoba. No, no, no. Qué ganita, José Luis, de sacar la cofradía, eh, mi hermano. Yo creía que no salíamos. No, yo, 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 yo estoy, yo creo que por mí, como que maravilla, otra vez los paso a la calle. Vamos, hay que estar tranquilos porque ya estamos en la calle a disfrutar. Ya, ya, hijo, ya. Y las medidas de seguridad que nos están poniendo. Pero no te quejes, Antonio. No, bueno, me quejo, me quejo, me quejo. Se están pasando con las medidas de seguridad que nos están poniendo. Pero porque se veo también. Ya, hombre, ya, ya, podría ser veo. Pero hay que ver, hay que ver, hay que ver, hay que ver, hay que ver. Sí, pero vamos a ver, Antonio. Tenemos que salir con seguridad. Ya. Si queremos llegar a los sitios en condiciones, seguro. Venga, pues dame otra vez, Manuel. Manuel, seguridad, costal. Con un carajo, dame la capa. Ve comprobando si todo está en orden, eh. La norma 3, la norma 4. Venga, vamos allá. ¡Rivera! ¡Eh! ¡Vámonos, mi arma, vámonos! ¡Vámonos, mi arma, vámonos ya! ¿Estáis puestos? Puestos estamos, Antonio. Vamos a ver si es verdad. ¡Vámonos, mi arma! ¿Mascarillas puestas? ¡Mascarillas puestas, corazón! ¿Qirúrgica, Rivera? ¡Qirúrgica y FFP2! ¡Ole, ole, mi gente! ¡Respiraderos despejados! ¡Respiraderos abiertos y entrando ventilación cruzada! ¡Qué buena gente, Dios mío, qué maravilla! ¿Antígenos negativos? ¡Antígeno negativo, Antonio mío! ¡Qué pedazo de cuadrilla llevo! ¡Qué barbaridad! ¡Y mis PCR, cariño! ¡PCR también negativo, Antonio! ¡Ole, ole, ole, mi niñato! ¿Ensayo realizado no antes de las 22 horas con la debida señalización lumínica de chaleco reflejante para el personal auxiliar y cuerpo de capatazes? ¿Vos no lo sabe ya, poclaro? ¡Ole, ole, ole, ahora sí! ¡Vamos a ver los dos poliguabalientes! ¡Este es...! ¡Este es...! ¡Quitarse! 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 ¿Socasío? ¡Primera, socasío! ¡Antonio, brote en la segunda trabajadera! ¿Un brote en la segunda trabajadera? ¿Pero cómo va a ser un servidor? Yo, Antonio, siento mucho decírtelo, ¿eh? Pero hay que confinar a la segunda trabajadera entera. ¡Sí, sí, sí! ¿Qué es lo que hay, Antonio? ¿Esto lo tenemos previsto? Por supuesto, yo tengo duplicada la escuadrilla, entera. ¡Segunda en cuarentena y confinada! ¡Salirse! ¡Vámonos para afuera, niños! ¡Venga, venga, venga! Gracias, eh. Muy buena mano, ¿eh, niños? Venga. Gracias, Francisco. De verdad, artista. Gracias. Escúchame. ¿Dónde vais ahí ahora? ¿Dónde vamos ahí, Antonio? Al bar, al bar. ¿Dónde está al bar? Una pregunta. Vení. ¿Qué no te lo he dicho? ¿El qué? Que... Tú conoces a este, Arder Tenis. ¿Te gusta el tenis? ¿Me gusta el tenis? ¿De qué me estás hablando? Tenemos una cofradía en la calle. ¿Al Jokovic? Sí. ¿Lo conoces? Sí. Pues yo soy guague, yo no me pongo vacuna. Yo soy antivacunas. ¡Que ahí me voy a herbar! Bueno, te doy un abrazo y un beso, hijo. Venga. Oye, tú estás fatal, vente de parván, ¿eh? Me voy, hermano. Vente, vente. Que en el bar no hay sitio pa' tanta gente. ¡Venga! ¡Venga! Uno, primero. ¡Ay, coño! ¡Ahí, coño! ¡Chic, chic, 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 chic! El Palermasso. Corte de Borco Frade.